buenas a todos y bienvenidos pues hoy os quería hablar de las tolvas por si alguien está pensando en ponerse tolvas en el aviario porque yo tengo todo con tolvas y la verdad que funcionan bastante bien y ahorran bastante bastante tiempo pero bueno también tienen algún problema y conveniente y algún truquillo que les hago yo que los pliega a continuación y así para que no tengas ningún problema porque tienen su historia y además tiran bastante comida según como lo hagamos hay que hacer algún apaño para que funcionen un poco mejor os presento las tolvas y os voy contando los truquillos y tales aquí tenemos tres tipos que yo uso este modelo que son la mayoría de las que tengo de 2 gr es tan nueva que es un modelo similar y está de tipo es diferente porque lleva una cubeta abajo que facilita luego la recogida y el que se quede aquí bajo los desperdicios con la comida buena que pueden tirar y os cuento algún truquillo esta nueva estrenada esto se pondría en él aquí en el agujero en el agujero del comedero bajar y aquí con esto lo meteríamos enganchado al a los barrotes para que se sujete bien y luego la tolva la metida dentro y se quedaría así el hueco para que ponga el pájaro y caería aquí dentro pues bien como podemos ver esta se queda bastante justa pues yo todas las que tengo están abiertas están recortadas que viene más o menos están recortadas al hueco del de dentro porque porque me ha pasado alguna vez que la cascarilla se va quedando aquí no pasa se queda la cascarilla aquí esto se tapona no sale y se hace un tapón aquí de cascarilla y entonces esto no cae en el momento que levantas empieza a caer todo hacia abajo o cae por dentro así solucionamos esta parte luego esto se desmontan enseguida como podemos ver y para limpiarlas es súper fácil lo bueno que tienen eso que se limpia muy fácil segundo truquillo que hacemos lo mismo desmontamos esta viene más o menos bastante más bajo que esto ya lo ha modificado un poco pero en estas si podéis ver esto está recortado ¿por qué? porque esto iba así a la recta entonces cuando lo poníamos dentro ¿qué pasa? que está hecho para que caiga muy poca comida pero es que hay veces que no cae nada porque se puede llegar a taponar y caía demasiado poca para los canarios no hay problema porque la cabeza les cae bastante bien pero para los exóticos llegar de aquí que aquí estaría la jaula hasta allá adentro pues les viene un poco más complicado de comer y entonces no sé si se observa bien pero allí se ve el corte dentro y tienen más comida entonces otro truquillo yo todas las que tengo las modificaciones un corte aquí que es rápido otra aquí que se puede hacer más o menos que si no lo queremos hacer tan grande se puede hacer en un triángulo y caería por el medio por los lados no tanto y luego les pongo aquí esto que es un trozo de de celo transparente de esta recinta de flejar ¿por qué? pues porque aquí luego como es plástico con un rotulador de estos que se borran de pizarra puedes anotar lo que quieras y luego con la mano o con un trapito lo borras enseguida y limpio y ahora y esta más o menos serían este tipo de tolma esta es para la voladera para recogerlo se soluciona y la verdad que no le ha gastado todavía pero bueno el sistema es similar caería allí dentro se ha quedado ya aquí el hueco lo bueno es que tiene un hueco más grande comerían aquí de aquí se supone que si hay alguna cascarilla alguna comida entera que haya aquí o aquí pero esto vamos esto se tiene que llenar enseguida por eso no lo he gastado y ahora vamos a la voladera y os explico algún truquillo más pues ya estamos en el aviario como podéis ver en lo que os decía que están enganchados así que yo lo que hago como los limpio todos los años ya no les pongo directamente esto los enganches de ahí porque se aguantan bastante bien y así esto lo puedo sacar y limpiar todos los años sin ningún problema rápido lo voy a colocar así y así es como quedaría la comida ahí que como podemos ver no tiene casi cascarilla porque la tiran bajo se quedaría abajo que ese es otro truquillo bastante bueno yo les pongo por si me caben unos botes debajo que lo que hacen es recoger más o menos bastante cascarilla y mucha comida de la que tiran porque como podemos ver esto en la mayoría es comida buena sería comida que la tiran esto también tendría pero no tanta este ya es todo cascarilla por lo que estos sí que la comen mejor esto es más o menos lo mismo ¿qué pasa? ¿por qué hacen esto? porque esto es mixtura entonces se comen mucho más el alpiste buscan mucho más el alpiste estos los moteados también tricolores lo mismo buscan el alpiste pero sin embargo hay otros que no se comen tanto alpiste si no lo comemos mijo entonces se lo comen mucho mejor ya solo cae la cascarilla y no ensuciamos tanto las bandejas ni tanto por el alpiste luego esto se tira o lo he hecho para los gorriones y ya está aunque hay algunos como este que este sí que lo pasaremos por la máquina de de limpiar las semillas porque casi todo lo que hay es bueno este estaba buscando el pan y ser que es de la hembra que no se ve de la hembra azulito que como buscas una semilla más pequeña se busca el pan y ser que al final lo que hago es meterle un bote dentro con comida y le quito la tolva porque si no tira demasiado llega un momento que si hay algún pájaro que tira mucho ese se lo quito y ya está y luego para rellenarlo no hay problema se abre se lo hacía aunque yo lo que hago es cuando queda un poco menos queda por aquí o una cosa así como sale enseguida la saco lo que decía de la mistura que se queda ahí aun teniendo el corte se queda ahí entonces imaginaros si no tiene el corte lo pronto que se tapona esto en este no sé si voy a ver pero sí tiene un poco de polvillo bajo pues esto lo vacío lo paso por la máquina de limpiar semillas y le pongo de nuevo otra vez y luego para esta jaula no hay problema pero ahora os muestro las otras este tipo de jaulas que va con comederos corridos no hay como ponerlo porque te doy un problema pero sin embargo yo se las pongo igual porque me es mucho más cómodo poner la comida aquí que ponerla en este tipo de comederos para los pájaros es mucho más cómodo pero tiran mucho más y luego tengo que estar vaciando esto me sale el limpiador de semillas mucho menos higiénico y aquí como va a ir para los canarios le metes directamente solo el piste solo comer al piste no tiran otra cosa y entonces tiran mucho menos que allí como lo hago lo pongo donde toca y con una brida una o dos bridas se sujeta aquí y esto ya no se mueve y para limpiarlo después cortamos la brida cortamos la brida cortamos la brida todo fuera jaulas limpias y sin problemas y bueno lo mejor de todo que tiene esto es que medio comedero medio comedero este hay que vaciarlo para limpiarlo este de aquí nada lo vaciamos para limpiar el otro sin mirar lo mismo lo mismo esto lo vaciaremos y el resto igual entonces de un vistazo en un momento que tenemos prisa abrimos llenamos rellenamos 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 todo en un cubo rápido y en un momento con comida sin ningún problema y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si alguno tiene alguna duda o algún consejo para hablarme sobre las tolvas sin ningún problema así aquí estamos todos para aprender y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!